La verdad que es una alegría enorme para todos nosotros que en esta actividad, si o si, lo hacemos siempre al aire libre. Es una actividad que es mucho más que porque nos gusta, que por otra cosa. Así que la verdad que sí, contento por el comienzo. La verdad que una manera bastante particular a lo que estamos acostumbrados nosotros a lo que es el trabajo diario. Pero bueno, hay que adaptarse a todas las normas nuevas que vienen desde arriba y bueno, esperemos que con el transcurso las cosas se vayan acomodando, que la enfermedad se vaya apasivando y que bueno, que podamos volver a hacer una vida normal. Pero lo importante es que bueno, que desde hoy tenemos la habilitación para poder juntar a los chicos, poder reencontrarnos con esto que nos hace tan bien. Sí que bueno, la verdad que muy contento. Bien, para también aclarar para la gente que escucha, la habilitación llegó hoy miércoles y contanos, esto es para mayores de 12 años, cómo van a estar trabajando hoy y cómo van a estar trabajando después. Sí, nosotros, bueno, hoy tuvimos el control desde el municipio que vinieron a hacer y bueno, ya tuvimos el ok como para comenzar. La verdad que nosotros ya teníamos todo planificado para cuando comenzar y bueno, si hoy entrenábamos, si ganábamos, no íbamos a ganar nada, si empezábamos hoy o si empezamos mañana o viernes, solamente que veíamos esa ansiedad tanto desde nosotros como más de todos los jugadores poder venir. Sí que bueno, me parece que era un lindo momento, el clima se prestó para juntarnos y bueno, más de todo, más allá de lo que es el entrenamiento, explicar algunos métodos de funcionamiento que vamos a tener desde ahora en adelante dentro del club para hacer la actividad y que bueno, que cada jugador entienda cómo es la llegada, de los hábitos que hay que ir generándose nuevo que bueno, más allá de que al principio resulta un poco incómodo pero bueno, es lo que yo, nosotros siempre estando acá en el club hemos tratado que el jugador sea desde un lado lo más profesional posible y esto inconscientemente lo va a llevar a todos esos hábitos de cuidado que bueno, cada vez seguro lo hará mejor deportista pero bueno, no hay que obviar que hay una problemática, una enfermedad de por medio y que bueno, que tenemos que tener todos los cuidados para que no pase nada. Gonzalo, hoy entrenan con primera y después más adelante con los chicos inferiores? Sí, sí, hoy entrenamos con el grupo principal, de primera obviamente que tenemos la habilitación hasta los 12 años para poder realizar la actividad pero bueno, no nos queremos apurar con el tema de inferiores obviamente que hay de por medio los menores necesitamos la autorización de los padres y que bueno, hay todo un trámite atrás que en estos días se tiene que ir solucionando y bueno, seguramente la semana que viene ya vamos a arrancar con séptima división, sexta división y quinta división para volver a hacer los entrenamientos con, bueno, primero con todo, como te decía anteriormente con todas las enseñanzas nuevas que tenemos que tener para realizar la actividad Gonzalo, dos cuestiones primero, el tema de días y horarios se va a definir después o eso ya lo tienen definido y segundo, hoy estás vos pero seguramente pronto va a estar Silvio Sí, sí, los horarios nosotros sabemos que este año no va a haber torneo así que bueno, dentro de todo lo malo que ha pasado este año lo positivo es que nosotros tenemos un proceso de estos tres meses para llegar a fin de año como para ir adaptando al jugador que vuelva a su hábito de entrenamiento y bueno, todo depende también como vaya la pandemia y nos iremos acomodando y sí, obviamente que Silvio seguramente en estos días ya se va a estar sumando nosotros, las veces que ellos, que él no va a venir por una cuestión de que tampoco es necesario tener que venir siempre ahora porque bueno, recién comenzamos y tenemos que ir tranquilos las veces que él no va a estar yo lo voy a acompañar lo voy a ayudar a su cuerpo técnico para lo que necesiten así que bueno, ojalá que ya llegue uno de estos días para que él pueda venir, que seguramente va a ser el viernes y que bueno, pueda conocer al grupo, pueda conocer las instalaciones que todavía nunca ha podido venir Antes de hablar de esta nueva función que vas a tener Gonzalo quería que me cuentes un poco el despliegue que han hecho acá con el tema del espacio, del entrenamiento Sí, nosotros ya habíamos presentado un protocolo hace bastante tiempo lo habíamos planificado, armado, para presentarlo para cuando llegue su momento los hemos presentado en la municipalidad y bueno, consideramos que esta era la mejor forma de trabajar por el momento que estamos atravesando con un distanciamiento del jugador de 8 metros cada jugador va a tener un espacio de 8 metros de ancho por 35 de largo para que pueda realizar su actividad y bueno, lo vamos a hacer en turno de 12 jugadores así que creemos que como estamos con un tiempo importante me parece que no hay que apurarse, hay que ir con tranquilidad lo más importante es que la actividad volvió que todos nos encontramos en el lugar donde siempre quisimos estar y bueno, esperemos que las cosas transcurran de la mejor manera y que todo esto vaya pasando a poco y que todos nos podamos volver a hacer lo que hacíamos anteriormente Bueno, y para cerrar obviamente no podemos dejar pasar el tema de la nueva función que va a tener acá en el club ¿Cómo surgió brevemente esta posibilidad? y también contame justamente también vos mismo fuiste el que te comunicaste con Silvio para que te reemplace Sí, obviamente, esto ya viene desde el 2019 nosotros cuando yo tomé la decisión de dirigir en el 2019 ya había una decisión tomada que yo en el... sí, perdón, en el 2019 iba a dirigir 2020 iba a dirigir pero sabiendo que a fin de año iba a dejar el cargo eso ya estaba consensuado con la comisión directiva y bueno, evaluando todo este tiempo me parecía que era un buen momento yo ya tenía la cabeza puesta en lo que es el proyecto del club que habíamos armado, que queremos encarar y que ya está desarrollándose desde principios de este año y sí que bueno, la verdad que voy a tener una función con una responsabilidad muy importante pero me parece que si tomé ese cargo porque bueno, es algo que me gusta es algo que creo que le puedo servir al club y que bueno, esperemos que cuando todo se normalice más allá de que ahora ya obviamente tenemos muchas de las categorías que vamos a estar iniciando los entrenamientos podamos empezar a ejecutar todo ese proyecto que tenemos con el club y bueno, espero que la llegada de Silvio obviamente yo ya Silvio lo venía hace un tiempo, venía evaluándolo analizando cosas de él, consultando y la verdad que creíamos había una posibilidad de que Martín Ojier que era el entrenador de reserva pueda dirigir pero bueno, vimos muy potable que este año, para el año que viene venga Silvio a Soje y aporte toda su experiencia todos sus conocimientos del trabajo y mantener la línea que es lo que más queremos tener un fútbol integrado que todos tengan el mismo mensaje que todos compartamos cosas que todos podamos seguir creciendo y bueno, obviamente que Silvio va a ser una pieza importante para el crecimiento y la continuidad de lo que se viene haciendo en este proceso y obviamente que para él también es una linda experiencia porque viene un club importante un lindo club para poder trabajar que es lo que siempre manifiesta él así que bueno, ojalá que las cosas vayan de la mejor manera lo más importante es que mantener todo lo que tenemos ahora seguir trabajando y bueno, después los resultados uno nunca sabe porque es muy difícil a veces llegar a instancias finales pero bueno, lo más importante no hay que olvidarse que el club tiene un proyecto importante de trabajo y tenemos que ir atrás de eso Exactamente Gonzalo bueno, te dejo tranquilo porque en un rato ya va a empezar el entrenamiento y bueno, desearte lo mejor y seguramente no se sabe cuándo pero va a volver la actividad en algún momento y estaremos presentes también en la cancha para cubrir los partidos que la verdad que se extraña bastante Sí, me imagino como deben estar ustedes también porque son parte de lo que es el fútbol la semana los fines de semana y bueno yo creo que este es un paso importante tenemos que generarle todos esos hábitos de conducta a todos los deportistas nosotros mismos para que esto sea un inicio y que no se corte y que bueno que entre todo más allá de nosotros que estamos trabajando dentro de un club que es muy importante la función de la actividad dentro del club y para toda la gente que bueno que nos sigamos cuidando que sigamos haciendo las cosas serio y obviamente todos estamos ansiosos para la vuelta pero bueno por algo se dieron las cosas sí y creemos que todo lo que va a venir es mucho más positivo para todo para seguir creciendo que es una de las cosas más importantes del ser humano seguir creciendo y poder disfrutar de lo que nos gusta así que bueno ojalá que próximamente podamos ya volvernos a encontrar en un torneo o en algún partido que es lo que más nos gusta